El nombre de ABBA siempre nos está cuba concientizar el pueblo en general, tocante de manejo de cash y mirando ahora que tiene alternativas en manera de debit card o credit card y también mirando que en el último tiempo todo tiene un crecimiento en la adornicia y atraco, etc. Así que dirigiendo mi mesa ahora que es una comerciante, pero también es persona en privada, me lo aconsejaron para no tener copy cash, no de una cartera, pero tampoco de una caja, si es un negociante, por lo que es más uso de tarjeta de débito, uso de tarjeta de crédito y como comerciante, por lo que es la frecuencia de depósitos en el banco. Si normalmente, hasta el final del día, puede ser una suma grande de placas, o puede ser una suma más alta para depositar la placa, me lo aconsejaron a tener esa frecuencia. Haciendo por lo menos dos viajes para el día, hasta tres. Haciendo por lo menos 8 horas, por lo que es el depósito, por lo que es el depósito, por lo que es el depósito de la placa en la caja, y después, por lo que es el banco, por lo que es el depósito de 3 horas, 3 horas y media, y después, por lo que es el depósito de la placa en la caja, para que sea una hora de la banca, normalmente la banca va a ser de 4 horas, no está así, una suma grande, por lo que es el depósito de un atraco mes, o que es el depósito de un ladrón, y la suma con una corta se queda limitada, y así, por lo que es el depósito de un negocio, por lo que es el depósito de un negocio tranquilo, y como persona privada también, si es el depósito de 25, 100 flores, y al menos mal, que una nueva baixa, que voy a decir, full de salarios, si voy a decir, que sea de Moussaco.